qué tal cómo estás hoy súper contenta complaciendo muchas peticiones traigo este tutorial de cómo hacer tu primer gorro con agujas circulares o un gorro unisex sobre todo para los chicos que les gusta que quede ajustadito en la cabeza en este punto súper elástico además es reversible y no tienes que coser nada ni cerrar los puntos siquiera es un punto muy bonito parece el brioche stitch y es simplemente el elástico 21 vas a necesitar algo así como 60 gramos un par de agujas circulares del número 4 pero 4.5 con un cable bastante largo de ser posible de 80 centímetros o incluso de 120 ya verás porque tijeras aguja lanera y un marcador que si no lo tienes así lo puedes hacer tú con un trocito de hilo de color contrastante y eso es todo lo único que tienes que saber es derecho y revés lo demás te lo enseño yo todo incluyendo el famoso truco del magic club así que vamos allá lo primero que haremos como en todo proyecto es tejer nuestra muestra para saber con el hilo que tenemos y las agujas que pensamos usar qué tamaño va a tener él el tejido final vamos a montar los puntos utilizando las dos agujas así con el método de la cola larga vamos a montar 15 puntos 11 12 13 14 15 ok sacamos una de las agujas y vamos a hacer el punto de elástico elástico 21 no va a haber punto de orilla esta vez así que tejemos todo derecho un revés 2 derecho y así hasta el final en la siguiente vuelta tejemos lo que vemos o exactamente lo contrario a lo que tejimos en la vuelta anterior en la vuelta anterior terminé con dos derechos un revés quiere decir que aquí toca un derecho dos revés y así sucesivamente un derecho dos revés un derecho dos revés un derecho y así hasta el final hasta que tengas por lo menos unas 10 vueltas si quieres ver en una velocidad más lenta con agujas más grandes e hilos más gordos esto que he hecho como tejer derecho y revés juntos puedes ir a los episodios del curso exprés ven te enseño a tejer que están aquí en el canal nos vemos ahora entonces he tejido 10 vueltas en el punto elástico 21 creo que no lo he dicho para este punto empezamos en la primera vuelta tejiendo 2 derecho un revés y todas las vueltas impares van a ser iguales 2 derecho un revés 3 hasta el final hasta el final necesitamos montar un número de puntos múltiplo por eso he montado 15 puntos 5 por 3 son 15 y las vueltas pares la segunda la cuarta la sexta etcétera haremos lo contrario que será un derecho dos revés todas las vueltas todas las vueltas pares son iguales y las impares son iguales ok este punto es muy 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 elástico de hecho es más elástico que el 2 2 2 derecho dos revés con lo cual una vez que hayas tejido tu pequeña muestra vas a estirarla bastante porque mientras más crece más elástico es es decir estira más entonces para que no nos vaya a quedar un gorro enorme vamos a estirar bastante esto y medimos con la cinta métrica así para mí estos 10 puntos son equivalentes a 10 centímetros entonces hacemos nuestra regla de 3 si 15 puntos son 10 centímetros voy a hacer un diámetro de la cabeza de 58 centímetros tú en este número puedes poner el diámetro que quieras 15 por 58 centímetros cuántos puntos son que hacemos lo de siempre multiplicar esto por esto y dividir lo que nos dé entre esto 15 por 58 entre 10 eso es igual a 87 es decir voy a montar 87 puntos y tengo que revisar si este número es múltiplo un múltiplo de 3 es decir que dividiéndolo entre 3 me dé un número exacto en este caso si es 87 entre 3 son 29 quiere decir que este es un múltiplo de 3 si no te diera aquí un número exacto entonces redondeas hacia arriba redondeas al alza este número quiero decir hasta que este número sea divisible por 3 hasta que este número sea divisible por 3 y la cantidad que sea aquí que de aquí sea exacta entonces montamos 87 puntos para una cabeza que tiene de diámetro 58 centímetros para montar los puntos para montar los puntos vamos a usar el mismo método que hicimos para la muestra con las dos agujas usamos el método de long tail o de cola larga podemos calcular el hilo que vamos a dejar para montar de la siguiente forma más o menos dejas un trozo de unos 20 centímetros y haces así enrollas el hilo si hemos he dicho que quiero montar 87 puntos pues esto lo voy a hacer la mitad de las veces es decir 44 así hasta 44 aquí está lo enrollado 44 veces y aquí entonces con seguridad sé que esta cola larga es exacta para el número de puntos que voy a montar y montó entonces mis 87 puntos nos vemos allá he montado entonces los 87 puntos y voy a montar uno más y ahora lo que haré es sacar con cuidado una de las agujas para poder cerrar y empezar a tejer en círculo puedes hacer esto ponerla sobre la mesa o sobre una superficie plana y revisar que los puntos no hay ningún punto torcido ni girado ni raro sino que este lado del montado de puntos que nos deja ver como una rayita todos los puntos están por ese lado no hay ningún punto por el lado del derecho del tejido que se ve así si no tenemos los 2 cara a cara así ahora más o menos busco el centro esto no tiene que ser exacto y hago el cable sujetando la aguja por aquí para que no se nos salgan los puntos así y vuelvo a mirar que este lado de los noditos frente a frente que no hay nada torcido ok antes de continuar si quieres vamos a asegurar esto haz simplemente un nudo entre el hilo que viene del ovillo y el hilo que sobró del montado de los puntos así suave y ahora voy a pasar el último punto este el de la aguja de atrás donde está el hilo que viene del ovillo lo voy a poner aquí así ese es el punto que montamos de más que ahora lo vamos a tejer junto para cerrar y que no nos quede una lazada porque suele pasar ok ahora para hacer el truco del magic loop que nos permite utilizar cualquier largo de agujas la regla es la siguiente el hilo que viene del ovillo la aguja ¿no? donde está va atrás las dos puntas de las agujas están mirando hacia la derecha tengo cable de este lado y ahora voy a tener cable de este lado alando la aguja de atrás la que tiene el hilo que viene del ovillo así entonces por eso prefiero que usas si no tienes una exacta usa una que tenga por lo menos 80 centímetros para este trabajo cable de este lado y cable de este lado la aguja con el hilo hasta aquí atrás los puntos orientados así y ahora voy a tejer los dos primeros juntos del derecho ah, importante el hilo que viene del del ovillo tiene que estar por encima del cable así dos juntos del derecho ahora y tiro un pelín porque aquí se suele formar un una lazada larga entonces dos derecho un revés esta es nuestra primera vuelta dos derecho un revés dos derecho un revés dos derecho y así vas a seguir hasta que se te hayan acabado se te hayan acabado los puntos de la de esta aguja nos vemos allí he llegado al último punto he hecho dos derechos un revés así que ahora vienen dos derechos entonces un derecho y doy la vuelta a lo aquí hasta tener nudo de este lado nudo de este lado y las dos puntas mirando hacia la derecha así ahora alo esta aguja con el hilo por arriba alo la aguja de atrás de manera que tengo cable de este lado y cable de este lado había dicho que había tejido un derecho me toca otro derecho para seguir con el dibujo así sería otra vez dos derechos un revés y así hasta el último punto nos vemos allí ya me quedan sólo tres puntos he hecho un revés así que me toca dos derechos un revés y he llegado a o he tejido perdón mi primera vuelta ahora hacemos lo mismo miramos que no hay nada torcido esta es la cara del revés es decir la cara de dentro del gorro y esta es la cara del derecho o la cara que se va a ver por fuera aquí en este caso debemos tener los puntos alineados así con el revés por dentro las dos agujas mirando hacia la derecha la aguja que tiene el hilo del ovillo tiene que estar atrás puedes poner un marcador para saber en qué vuelta vas pero no es necesario porque porque el hilo del montado de los puntos te va a indicar que allí empieza la vuelta pasas el hilo de tejer por arriba y alas de manera de tener cable de este lado cable de este lado y vamos a empezar nuestra segunda vuelta tejiendo aquí cuidando de tirar un poquito así así uniendo las dos puntos dos derechos un revés y así continúas por muchas vueltas más hasta que en el caso de un gorro de adulto más o menos hayas tejido 17 centímetros hasta ahora he seguido tejiendo mira cómo estira esto de fabuloso y mira cómo es por dentro cómo queda el punto por dentro parece brioche stitch o inglés casi esta medida es una medida de adulto que sirve hasta para una cabeza que tenga de diámetro 62-64 centímetros es muy muy flexible vamos a ver cuántos centímetros llevo aquí 11 todavía me falta un poco más voy a hacer esta vuelta para que veas que siempre se teje igual aquí cuidando de unir el último con el siguiente que no quede una lazada dos derechos un revés y así hasta el final para mostrarte una vez más cómo se hace el cruce nos vemos ahora he llegado aquí al último punto y giro el tejido otra vez halo para tener las dos puntas mirando a la derecha y la aguja que tiene el hilo que viene del ovillo es la de atrás ahora la saco miro que he hecho aquí aquí es un derecho así que viene otro derecho veo que no queda aquí ninguna lazada grande y sigo tejiendo como me dice el patrón del punto en realidad es la las dos primeras vueltas son las más fastidiosas con esta técnica del magic loop y las agujas circulares después el tejido va bastante rápido como puedes ver así que sigue tejiendo y nos vemos para empezar las disminuciones y darle la forma de la cabeza a nuestro gorro hasta ahora bueno he llegado por fin a mis 17 centímetros voy a mirar que estoy justo para empezar otra vuelta guiándome por si no he puesto un marcador por el hilo de la colita que quedó del montado de los puntos y sé que mi vuelta empieza aquí ok entonces si tenía bien hecho esto voy a empezar a hacer disminuciones disminuciones para darle forma a la cabeza a la coronilla del gorro y lo que quiero hacer es marcar esta vuelta donde empiezan mis disminuciones para saber que ha empezado allí ok en esta vuelta lo que voy a hacer es disminuir un punto y voy a tejer como normalmente hasta que llegue aquí a la mitad del del gorro y ahí voy a disminuir dos puntos un punto perdón tejiendo dos puntos juntos del derecho ok nos vemos allí cuando me quedan dos puntos de esta primera mitad lo que voy a hacer es tejerlos juntos del derecho así y con eso has disminuido un punto teníamos 89 ahora tenemos 88 y de aquí en adelante lo que vamos a hacer es hacer dos puntos juntos del derecho cada cierto número de puntos para ir disminuyendo y sigo tejiendo los puntos tal como se presentan derecho donde veo derecho y revés donde veo revés vamos vamos entonces a la siguiente vuelta en esta vuelta que es la segunda vuelta de las disminuciones vamos a tejer ocho puntos tal como se presentan siguiendo el motivo los puntos y ahora tejo dos juntos del derecho así así de una vez ocho otra vez tal como se presentan los puntos y dos juntos del derecho y así sucesivamente hasta terminar la vuelta habremos disminuido ocho puntos en total en esta vuelta que sería la tercera uno dos vamos a hacer la tercera desde que empezamos las disminuciones no vamos a disminuir es una vuelta de descanso por decirlo así y lo que vas a hacer es tejer todos los puntos tal y como se presentan es probable que en algún momento se rompa el patrón porque por ejemplo toca revés pero ya no ves un revés y es porque como en este caso hicimos una disminución entonces aquí veo derecho yo simplemente tejo derecho aquí revés tejo revés y así sucesivamente ya no va a seguir siendo tan rígido el dos derecho un revés porque en algunas disminuciones nos hemos comido un revés por ejemplo entonces tienes que tejer los puntos tal y como los ves aquí por ejemplo hemos hecho un revés vendrían dos derechos un revés pero nos comimos un derecho así que solo será un derecho ahora veo un revés un revés y así sucesivamente nos vemos en la en la siguiente para volver a disminuir en esta vuelta que sería la cuarta vas a repetir exactamente lo que hicimos en la segunda es decir tejer ocho según el patrón y tejer dos puntos juntos ocho dos puntos juntos y así hasta el final cuando termines entonces tendrás setenta y dos puntos y la próxima vuelta que sería la quinta es otra vez una vuelta de descanso allí no haces disminuciones sino que vas a tejer los puntos como se presentan siguiendo lo que ves nos vemos ahora para la siguiente vuelta ahora vamos a tejer siete puntos y así sucesivamente siete dos puntos del derecho hasta el final ok ahora esta próxima vuelta que viene es otra vez de descanso tejer los puntos como se presentan sin disminuir nos vemos entonces en la siguiente en esta vuelta lo que vamos a hacer es tejer seis puntos y dos puntos juntos del derecho y así sucesivamente seis puntos dos puntos juntos del derecho hasta terminar tenemos entonces después de esta última vuelta cincuenta y seis puntos ahora lo que vamos a hacer es tejer cinco y dos puntos juntos del derecho dos cuatro cinco y dos puntos del derecho y así sucesivamente hasta terminar tenemos entonces cuarenta y ocho puntos cada vez esto es más pequeñito menos mal y así sucesivamente ahora lo que vamos a hacer es tejer cuatro y dos puntos juntos del derecho uno dos tres cuatro y dos juntos toda la vuelta igual nos vemos en la próxima una cosa que quería explicar y esto va a pasar en la mayoría de las vueltas he tejido aquí mis dos juntos del derecho toca un dos tres cuatro puntos y ahora me toca tejer dos juntos pero nada más tengo un punto no te preocupes lo pasas al otro lado y ahora los tejer juntos y seguimos en esta vuelta voy a disminuir cada tres es decir tejo tres puntos como se presentan y hago dos puntos del derecho uno dos tres dos juntos del derecho uno dos tres dos juntos del derecho y así sucesivamente hasta terminar ahora ya casi estamos listos en esta última vuelta bueno última no penúltima vamos a tejer un punto y dos juntos del derecho durante toda la vuelta lo mismo un punto dos juntos del derecho hasta que termines nos vemos ahora y ahora sí hemos llegado a la última vuelta en la que vamos a tejer dos puntos juntos todo el tiempo por cierto se me acabó el hilo vamos a ver lo que voy a hacer aquí es lo siguiente simplemente cojo un ovillo nuevo y empiezo a tejer con él y he dicho que esta vuelta serán dos puntos juntos todo el tiempo una vez que he hecho ya dos voy a coger el el hilo que se me acabó y lo voy a unir con un nudo con el hilo que he dejado como cola así los meto por aquí por dentro para que no me molesten y sigo tejiendo y sigo tejiendo y sigo tejiendo dos juntos dos juntos dos juntos hasta que termine y esto normalmente se hace con tres agujas o cuatro mejor dicho pero esto es lo bueno del magic loop que nos permite trabajar hasta círculos así de pequeños con agujas de cable no importando qué tan largo sea el cable ya casi terminamos ok ahora qué hacemos vamos a cortar este hilo dejando unos buenos centímetros menos 20 ten a mano tu aguja lanera enhebramos y lo que vamos a hacer es con la aguja lanera y el hilo que hemos enhebrado ir atravesando uno por uno los puntos y así lo sacamos de la de la aguja y así le doy la vuelta pongo mi otra punta aquí para ir transfiriendo estos puntos a la aguja lanera así y cierro no sin antes hacer esto por dentro y ahora si tiro y cierro completo si aquí me quedó algún huequito pero esto es mínimo esto no importaría queda así como una estrellita y esto lo escondo por dentro corto el hilo esto ya lo puedo quitar y listo tienes tu súper gorrito muy stretch muy flexible de estos que son muy pegaditos a la cabeza ideales para chicos me lo habían pedido mucho por eso lo he hecho y puedes incluso esto hacerlo después no a los 17 centímetros de manera que te quede más largo por arriba o si no te gusta más largo simplemente tejes más pero para darle la vuelta así y estamos listos espero que te haya gustado déjame tus comentarios tienes las instrucciones abajo del vídeo en la caja de información el enlace al blog soywoolie.com pulgares arriba y compártelo si te ha gustado un abrazo hasta la próxima y en la caja de información la no y Gracias por ver el video.